En el vídeo de hoy vamos a hablar de la analítica del segundo trimestre. Se realiza en la semana 24 aproximadamente y tenemos que realizarla siempre en ayunas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Oste Team, Academia de Embarazo. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la analítica del segundo trimestre. Ya os hablamos de la del primero y en la del segundo hay muchos valores que se van a repetir, pero bueno, os voy a ir explicando un poquito. Se realiza en la semana 24 aproximadamente y tenemos que realizarla siempre en ayunas. Lo primero que vamos a mirar es la hemoglobina. Sabéis que en el embarazo hay una anemización fisiológica de la que ya os hablamos en el primer trimestre. Ese vídeo, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis porque muchas de las cosas que os voy a explicar yo ahora ya os las hemos contado en el vídeo de la analítica del primer trimestre. Entonces, como os decía, hay una anemia fisiológica en el embarazo, pero tenemos que controlar que la hemoglobina no baje por debajo de esos niveles, en cuyo caso sí que habría que suplementar con hierro. Miramos también siempre la coagulación. Volvemos a mirar el grupo sanguíneo y el RH. Y el COMS indirecto, sobre todo esto es importante, como ya os contaba Carlos, en pacientes RH negativas, en las que un poquito más adelante ya os hablaremos de eso, hay que poner una vacuna para evitar inmunizaciones frente al RH fetal. Miramos también serologías, sobre todo es importante en pacientes que no han pasado determinadas infecciones, como la toxoplasmosis o el 100 megalovirus, que ya os contábamos, que son dos serologías que no miramos obligatoriamente siempre, pero que nosotros en Quirón San José sí que siempre las pedimos. Entonces, en pacientes que son negativas, que no han pasado de la enfermedad, hay que seguirlo controlando para asegurarnos de que no hay una infección a lo largo del embarazo. Incluso en el caso del 100 megalovirus puede haber una reinfección aún en pacientes que ya sean inmunes, que esto va a tener menos repercusión en caso de que ocurra en el bebé, pero que siempre hay que tener vigilado. Y la serología se repite en tanto primer, segundo como tercer trimestre. Otra cosa que miramos es, otra vez, el tiroides. Ya sabéis que el tiroides es un valor que muchas veces se altera durante el embarazo y también tenemos que irlo controlando, tanto en pacientes que ya han tenido una alteración en el primer trimestre, que seguramente ya estarán en seguimiento por endocrinología y tendrán algunas analíticas intermedias para ir controlando los valores de la TSH, pero en pacientes que no lo tienen también tenemos que volver a mirar estos valores en el segundo y tercer trimestre. En el segundo trimestre la TSH tiene que estar por debajo de 3 y si está por encima tendremos que administrar una medicación, de la que ya también os hablaremos en otro vídeo. Otra cosa que vamos a mirar es el perfil hepático y el perfil renal. Hay valores también, sobre todo en cuanto al perfil renal, como la urea y la cretinina que están por debajo de la normalidad y eso es lo fisiológico en el embarazo, pero también hay que controlar que no se eleven las enzimas hepáticas o que no haya alguna alteración como elevación de proteínas en orina, que sí que se asocien además a determinadas patologías del embarazo. En el caso de las enzimas hepáticas, si están muy elevadas, pues habrá que controlarlo, habrá que añadir otros estudios para asegurarnos de que no hay alguna infección, una infección vírica o una infección bacteriana que haya podido afectar al curso también del embarazo. Y muy importante, que yo creo que la analítica segundo trimestre se conoce por esto, que es el O-Sulivan, la curva de glucosa. Lo que hacemos, ya os lo explicaremos también con más detalle en otro vídeo, pero es administrar una solución glucosada, son 50 gramos de glucosa, vamos a realizar la analítica en ayunas, después tenemos la ingesta de este zumito, de la sobrecarga de glucosa, y a la hora, a los 60 minutos, repetimos otra vez la analítica para ver qué niveles de glucosa tenemos en sangre. Cuando ese nivel está por encima de 140, el O-Sulivan es patológico y para confirmar que realmente haya una intolerancia a la glucosa durante el embarazo, hay que hacer entonces la curva larga, que es igual, pero con una sobrecarga de 100 gramos de glucosa. Y lo que hacemos es repetir a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas la determinación en sangre de glucosa. De esto ya os hablaremos también más detenidamente en otro vídeo sobre la diabetes gestacional, pero bueno, que sí que es importante que conozcáis eso, que en esta analítica va a haber dos pinchazos y hay que estar una hora, además, sin movernos en el laboratorio. Y luego, por último, vamos a mirar también la orina. Siempre en el embarazo ya os contábamos que las infecciones de orina hay que tratarlas, den síntomas o no, y no solo tratarlas, sino confirmarlas, confirmar después del tratamiento que la infección se ha curado. Incluso si detectamos una bacteria, que es la que buscamos en el exudado vaginorrectal del tercer trimestre, si se detecta en orina en cualquiera de los trimestres, eso también nos va a servir para considerar el exudado vaginorrectal como positivo directamente sin necesidad de hacerlo. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Espero que cuando tengas que ir a realizar la analítica de segundo trimestre vayáis con algunas cosas claras y sobre todo mentalizadas de que vais a estar ahí un ratito largo, si llevéis un libro, música o algo que os relaje para llevar mejor esta prueba. Y nada, nos vemos en próximos vídeos de este team. No olvides visitar nuestra página web Aulaginecología.com Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test... Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en Aulaginecología.com Aulaginecología.com